La foto de Independencia, y acá me está devolviendo el mensaje Rivas, que lo llamé hoy, y como no atendió, pero bueno, era solamente para retarlo por el tema de la ordenanza. ¿Lo llamo o no lo llamo? No sé, díganme ustedes, con toda la cantidad de cosas que me quedaron por hacer. Bueno, si atiende, atiende. A ver, me lo voy a poner acá. Mirá, alguien que me está llamando desde Salta. Salta, Salta, Salta. Bueno, no es para mí, ahora lo vamos a derivar al Departamento de Reservas y Contrataciones. Está llamando a alguien de Salta que viene a una competencia a San Pedro y se quiere alojar en la redacción. Apartamentos, así que ya inmediatamente voy a derivar la reserva a donde sea para no perdérmela. Y acá me dice Rivas, lo voy a llamar, una sola vez lo voy a llamar. Si me atiende, bárbaro. A ver, vamos a ver. Concejal Rivas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Consejal Rivas? El mismo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y cortando el pasto cuando lo llamé? Estaba cortando el pasto, estaba cortando el pasto. Tengo decenas de llamados y mensajes avisándome que te querías comunicar. Era un caos mi teléfono. Ah, ¿mucha gente te llamó porque yo me quería comunicar? Sí, tengo como siete u ocho llamados y mensajes. O sea, hay siete u ocho que están escuchando este programa hoy, así que lo llamaron arriba para decirte... No, pero igual te llamaba para retarte. ¿Para retarme hoy? Sí, para retarte. No, porque justo abrí ahí el... La página del Consejo Deliberante y yo arranqué el programa hoy diciendo que por favor no toquen nada porque todo lo estropean. La gestión municipal. Y le pusiste ahí que vayan a arreglar la costanera y mirá si la llegan a arreglar y la hacen pedazos. Bueno, pero algo bien tienen que hacer. Y peor de lo que está, no creo que quede ese tramo al que nos referimos, viste, la curva ahí de litoral. Sí. Si falta la vereda, se realmente... Pero por qué ya que estás con la máquina de cortar césped y eso no lo vas y la arreglás y la pones linda, no vaya a ser cosa. Que vaya a la Secretaría de Mal Gusto y lo haga puré a eso. Sabés, a veces que lo pienso, que las ganas que me dan de ir a emprolijar y... Y bueno, yo te ayudo si querés. La arreglamos. Podríamos hacer un grupete de jardinería. Y es que va a tener que ser así. Y podemos, qué sé yo, llamar a la gente del Museo Histórico, voluntario, alguien que se dedique a paisajismo y demás. Lo ponemos lindo, no vaya a ser cosa, lo pinten de azul. Viste las cosas que hacen, a mí no me gusta. Mirá, lo de la fuente, lo de la Plaza Constitución, lo sufro todos los días. Paso caminando por ahí cuando voy al Consejo. Sí. Y la verdad ya no sabemos cómo decírselo. Hemos presentado resoluciones, comunicaciones. Hoy publiqué una nota por ese mamarracho. Pero bueno, los 70 millones ya se los gastaron. Sí. Los 70 millones se los malgastaron. No coincide una línea en esa plaza. Y bueno, uno siente que se esté cuidando el patrimonio histórico. Un montón de detalles que realmente nos amargan. A mí, en mi rol como concejal, uno está en la obligación de plasmarlo en algún proyecto, en vías administrativas correspondientes. Bueno, esta semana presentaste un montón. Pero ese en particular, si le pudieras suprimir el primer párrafo. Con un estricto control. Con un estricto control, como dijimos, con la escuela que aceptó. ¿Pero el control de quién? El control de la sociedad, de nosotros. No, eso no existe, Martín. Y bueno, algo hay que hacer si no tenemos que esperar realmente. Esto lo digo haciéndome cargo. No, 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 a mí no me soporta nadie. Escuchemos una cosa. Este proyecto, el inciso C, que es el único que me interesa a mí, saquen las vérgolas. Para mí, mirá, le dimos tiempo. Nosotros sé que ustedes hicieron notas. Trece millones de pesos ahí. Un chiste. Del año pasado. Uno esperaba que estén dentro de un programa de algo, de una planificación de algo. Y uno ve que siguen ahí abandonadas en el medio del paisaje sin saber cuál es su uso, cuál es su objetivo. Escucha, tengo unas ganas de hacerte una malditada, Martín, en este momento. Porque vos das pie. No, vos das pie. Le digo, vos me proponías como candidato a intendente para que vos entres como concejal. ¡Ay, qué malo! No, no sé, puede ser. No, porque después viste que se pelean todos a último momento. Donde vos decidas, mío, donde vos decidas, yo te acompaño. Bueno, acá, inciso C del proyecto de Rivas, se determina la utilidad de las instalaciones similares a pérgolas ubicadas en la zona del mástil. Esas pérgolas horribles y mal ubicadas. ¿Dónde las pondrías, Martín? No, no sé, en ningún lado. Bueno, sí, sí, pará, que te digo, a ver, ¿dónde las podés poner? ¿Dónde las pondrías? A ver, te doy una idea. Así presentás otro proyecto con eso. Yo pondría la pérgola y el termotanque se lo pondría a la pobre gente que viaja todos los días, que va por la 191, por acá, qué sé yo, que no tiene parada de colectivo, nada. Y listo. Sí, tal cual. La reaprovechamos, por ejemplo, de acá, de acá, vuelta de obligado, o por 191, lugares donde la gente espera, aquellos peones rurales y demás. Tiene el termotanque al lado, toma unos matecitos, tiene la pérgola. Y la sacamos de ahí, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Y son? Totalmente. Bueno. Una canilla de agua fría, estaban el otro día pidiendo a los vecinos, no hay un bebedero en todo el paseo público, ¿no? Volviendo al paseo público. Ah, tenés razón. Hay termotanques. Hay termotanques con agua a 70 grados, no sé cuánto está, y ahora con estas temperaturas no hay un bebedero. Bueno, escúchame, hacerme una columna con todas estas cosas que hacés acá para el programa. Me grabás en unos audios que digan, eh, que no saben qué hacer con el termotanque, qué sé yo, con ese tonito, y yo la paso. ¿Te parece? Dale, hecho. Dale, una por semana. Ya pongo. Dale, nos ponemos a trabajar con los chicos en la columna. Trabajen, trabajen, trabajen. Bueno, gracias Martín por atenderme y por el buen humor, ¿eh? Porque, o sea, ya casi no me atiende nadie. Muchas gracias. Por favor. Bueno, te mando un abrazo. Saludos a todos. Chau, chau. Hasta luego. Seguimos con el parque. Chau. Bueno, chau, chau. Bueno, ahí está Martín Rivas que presentó un proyecto, yo digo, esto es peligroso, mirá si llegan a agarrar el... No, 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 es como dijimos. Y las vérbolas no les gusta a él.